¿Qué es lo que te ha pasado? Tienen que venir a aprender, a hacer amistad, a comer bien, a pasarla bien. Ese es el campus. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué grupo te encontraste? Con un grupo con mucha alegría, un grupo que vino decididamente a disfrutar del campamento. Vos veías, los pibes de gran actitud, cansancio como lógico que tienen que tener, porque como les dije en la charla de cierre, no están acostumbrados porque uno le exige permanentemente al gesto del juego, bajando el culo al centro de la verdad. Y eso a la larga de tantas horas, los cuadros y los posteriores se notan. Esto es el inicio de algo. Después, por ahí yo lo sigo, por ahí lo sigue Mariano, pero vamos a estar acá siempre.